Este día voy a preparar unos ricos bocadillos, para eso voy a necesitar un plátano maduro, lo cortamos en pedacitos y lo voy a sofreír con un poquito de margarina o mantequilla. Solamente dejamos que agarren un poco de color y ya están casi listos. Luego los aplastamos un poco, usted lo puede hacer con un tenedor o con una cuchara, yo lo voy a hacer con este pequeño depósito. Aquí vamos a agregar a esta mezcla un huevo y una taza de agua. Esta mezcla es para panqueño. Y revolvemos, revolvemos, hasta que nos quede una consistencia, perdón, un poco líquida. Aquí ya tengo precalentando mi sartén y voy a agregar un poquito de margarina, para que me queden un poquito saladitos. Y mezclamos. Ponemos la mezcla, perdón, al sartén. Luego de un minuto podemos dar vuelta porque ya está listo. Aquí voy a continuar haciendo el mismo procedimiento hasta terminar todos mis panqueños. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos todos nuestros panqueños y voy a empezar la preparación para el adorno. Aquí le mezclo chocolate, eso se lo ponemos en toda la mezcla, bueno, en todo el panque, hasta tenerlo todo completamente relleno. Ponemos el plátano tostadito o fritito y ponemos unas nueces que tenía por ahí. Luego enrollamos y seguimos acá con el procedimiento. Le voy a poner jalea de fresa, chocolate y un poco de miel de margarina. Aquí voy a hacer lo mismo con la mezcla. Es chocolate o mezcla de fresa, el plátano enrollamos y seguimos. Y luego proseguimos, esto es jalea de piña. Le vamos a poner un poco jalea de fresa con unos platanitos. Le vamos a poner el chocolate, la jalea de piña y le vamos a agregar la mezcla de fresa. Le ponemos las nueces, el plátano y ya casi está listo, pues acá nuestro pequeño invento. Es un bocadillo bastante dulce, así que lo podemos tomar, ya sea con leche o con un café amargo. Y aquí adornamos, le ponemos las semillas, chocolate, miel de maple y que sabroso que todo esto es. Pero la receta ya ha sido de su agrado. Si le gustó regálame un like, compártalo, suscríbase y active la campanita de notificaciones. Para mí será un placer que sea parte de este proyecto. Muchas gracias, bendiciones.